Te doy la bienvenida a Medita por el Mundo, soy Rubén Sosa y te acompañaré en esta meditación para empezar tu día con fuerzas renovadas. En todo momento yo estaré guiándote paso a paso, así que relájate y ve siguiendo mis indicaciones. Para hacer esta meditación puedes sentarte en el suelo, en una silla o en un sillón. Incluso puedes acostarte boca arriba. Lo más importante es que te sientas lo más cómodamente posible, así que colócate de la forma en la que te sientas mejor. Procura mantener tu espalda recta, sin tensiones, y ya sabes que puedes colocar un cojín bajo tus piernas o detrás de tu cabeza para apoyarte. Ve buscando la postura perfecta para ti mientras vas soltando todas las tensiones y aflojando tus músculos. Afloja tus hombros y tu cuello, dejando caer tus manos sobre tus muslos o si te has acostado a los lados de tu cuerpo. Muy bien, ya tienes la postura perfecta para comenzar. Ahora ve cerrando tus ojos, trae tu atención a la respiración. Observa cómo el aire entra y sale suavemente. Sé consciente de este momento de tiempo que te estás dando. Este momento de concederte del placer de poner la pausa. Esta práctica de conciencia plena cultiva tu habilidad para salir del piloto automático. Poco a poco irás notando sus beneficios en tu día. Estás creando un espacio de calma al que siempre puedes volver cuando lo necesites. Ahora no hay prisa ni tensiones. Eso es. Comienza equilibrando tu sistema nervioso. Realiza tres respiraciones profundas llenando tu abdomen en cuatro segundos y soltándolo en otros cuatro segundos. Inhala y exhala con calma. Ahora puedes ir siguiendo mi voz. Inhala en uno, dos, tres, cuatro. Exhala todo en cuatro, tres, dos, uno. Recoge aire en uno, dos, tres, cuatro. Inhala en uno, dos, tres, cuatro. Exhala todo en cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Cada exhalación renueva tu cuerpo. Ahora vuelva a respirar de forma natural. Deja que fluya y permite que tu respiración sea como debe ser. Solo observa. Suelta tus pensamientos y simplemente respira. Date este espacio de calma, observando cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Disfruta de este momento y de esta pausa que te estás concediendo. Muy bien. Hoy vivirás todo tipo de momentos. Momentos agradables y felices. Y posiblemente otros no de tan buen gusto. algunas decepciones, situaciones inesperadas de estrés o ansiedad. Sea como sean, hoy las vivirás con una actitud positiva. Aunque no sepas lo que te depara el día, sabes que tienes todo lo necesario para superarlo y estar en calma. Tu respiración hace que te tranquilices. Con ella logras volver a la quietud y a no desesperar en los momentos difíciles. La respiración consciente consigue que tus mejores sensaciones aparezcan. Te conecta con tu sistema nervioso y tomas el control sobre él. Ahora mismo puedes sentir este control mientras respiras. Eso es. Da gracias por todo lo que tu día te depara. Cada situación, cada persona con la que hables, cada momento divertido y por cada momento que este día te ofrece. Eso es. Sigue respirando con gratitud por este nuevo día. Eso es. Ahora de nuevo deja que tu respiración fluya de manera natural. Permite que tu cuerpo encuentre su propio ritmo. Esta situación con la vida piense en la vida de tus风ielos, alas me darás conveniente. Si este sistema nervioso otro día dirás enредito, crees que tus Devilos hay un diminuto en la luz y sobre el espacio muyvens, Con darte este espacio, ya consigues que tu día comience de la mejor manera posible. Ahora mismo todo es perfecto tal y como es. Para terminar, realiza ahora tres respiraciones profundas y completas. Coge aire por tu nariz, llenando tu abdomen completamente, hincha tu pecho y exhala lentamente, controlando el aire que sale, relajando tu tórax y recogiendo tu abdomen. Coge aire de nuevo, hincha tu abdomen y pecho y suéltalo completamente de forma controlada. Una vez más. Muy bien. Lentamente puedes ir abriendo tus ojos, pero sin moverte, no hay ninguna prisa. Sigue respirando con amabilidad y tómate un momento para sentir que tu cuerpo y tu mente están preparados para todo lo que ocurra en tu día. Ve moviéndote poco a poco, estirándote con calma. Estira tus brazos y mueve tu cuello. Si quieres que te guíe cada día, recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva meditación. Muchas gracias por respirar conmigo en Medita por el Mundo. Que tengas un buen día.